Aunque parezca que el Real Madrid va a ir al matadero y que poco menos que tenemos que arrodillarnos ante el Manchester City y cosas así, lo cierto es que Pep Guardiola tiene sus preocupaciones de cara a la eliminatoria contra el equipo blanco. Más allá de las lesiones que pueda haber, ausencias y demás, hay un tema, y este corresponde al propio Real Madrid, que preocupa bastante al entrenador del Manchester City. Vamos con la última hora a dos días de ese partidazo en el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? No os habéis dado cuenta, o quizás sí, pero edición premium nivel, Dios nivel, Christopher Nolan. Pero Christopher Nolan, el director ese del cine tal. No, Christopher Nolan otro. Christopher Nolan, el panadero del lupa, si te parece. Pues claro, Christopher Nolan, el director del cine. Pero deja de interrumpirme, por favor, que es que acabo de empezar el vídeo y no te quiero ir. Hoy no te quiero ir. Margarita, por favor, déjame, que estoy con la gente. No os habéis dado cuenta, repito, pero he cambiado el calendario. Pero es que lo he cambiado justo después de la entradilla, porque cuando estaba haciendo la entradilla, me he fijado que estaba todavía el mes de marzo en el calendario y he pensado, alguno va a venir aquí a decirme lo primerito, ¿eh? Lo primerito. ¿Ya vas a cambiar la hoja del calendario o no? ¿Vas a cambiar la hoja del calendario con toda razón del mundo? Pues la he cambiado. La he cambiado y aquí tenemos el mes de abril, que lo voy a tener hasta julio-agosto por lo menos, con Milhouse, con Bart, con Apu y con uno de los 247 hijos, que tuvo Apu Hasamape, Mapetilón. Creo que se apellidaba el hombre y seguramente ahora me habré equivocado y se apellidaba de otra manera. Pero ahí lo dejo. Como os dije, ayer o el jueves, ya no me acuerdo, ya lo dije. Y vamos a empezar a meter bastante contenido de Real Madrid-Manchester City, que sé que no es tan generoso como yo que sé contenido de Greira, contenido de escándalos en el fútbol español, contenido rubiales, contenido tal, pero me apetece bastante. Me apetece mucho hablar de ese partido. Yo ya estoy totalmente obsesionado con el martes a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. No, no voy a ir al Santiago Bernabéu, lo veré desde aquí, desde mi casa. Pero es un partido que los madridistas entendemos la importancia de él, igual que el City entenderá, los del Basa entenderán la importancia del suyo, etcétera, etcétera. O sea, esto no es que nosotros pensemos que nuestro partido es más importante, hombre, para nosotros sí, pero esto es igual de importante para todos los equipos clasificados para los cuartos de final. Y yo voy a lanzaros ya un porcentaje a lo largo de los próximos vídeos sobre el estado de nerviosismo que tengo de cara al partido. Ahora estoy inquieto, tampoco es que me esté volviendo muy loco. Mi grado de nerviosismo de cara al partido del martes, que es poco, o sea, quedan poco más de 48 horas, es de un 7,4%. Creo que tengo un 7,4% de nerviosismo en el cuerpo ahora mismo. Imaginaos cómo va a ir subiendo eso con el paso de las horas y más hablando del partido. Pues bueno, que os quería comentar unas declaraciones de Pep Guardiola que me han llamado poderosamente la atención y que vienen muy bien para que recordemos que el Real Madrid se va a presentar a la eliminatoria, porque yo estoy escuchando aquí a gente hablar y yo soy el primero que le da ligeramente favorito al Manchester City. Dije que un 55-45, pero poco menos que vamos a ir al matadero, nos van a dar una tunda, nos van a humillar. Bueno, hay que disputarlo y Pep Guardiola entiende que el Real Madrid tiene sus armas para afrontar este tipo de encuentros. Por cierto, hoy el Real Madrid ha trabajado en Valdebebas, penúltimo entrenamiento justo antes del partido, el último será el que tendrá lugar mañana y no ha habido novedades, lo cual es una gran noticia porque cada vez que enfrentamos a un partido, o nos enfrentamos a un partido de esto, se cae a alguien a última hora de momento y toquemos madera para que no cambie de aquí a mañana o al martes. Los únicos que se van a perder ese encuentro son Courtois y Álava, que tienen lesiones de larga duración. Courtois a volver allá para la pretemporada, David Álava con suerte para finales de este año 2024. El resto del equipo se ha entrenado sin ningún tipo de problema, han hecho diferentes ejercicios con balón, circuitos, etc. Valverde y Bellingham durante estos días sí que han hecho una preparación específica a nivel físico para encontrarse mejor de cara al partido contra el Manchester City, aprovechando estos nueve días de descanso que iba a tener el Real Madrid justo antes de ese partido. Y esa es la novedad, os he dejado por aquí alguna imagen que ha colgado el propio Real Madrid sobre el entrenamiento del día de hoy. Y quería ir a parar a unas declaraciones de Pep Guardiola. Unas declaraciones de Guardiola después del partido contra el Crystal Palace. Recordad que el City ganó ayer 2-4 en Selhurst Park. Y bueno, ha habido alguna pregunta orientada a ese choque contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y a mí este tipo de cosas me gusta escuchar a los rivales para ver, a lo mejor puedo estar siendo muy cínico y puedo estar mintiendo, yo no digo que no, pero para ver cuáles son sus inquietudes de cara a analizar al Real Madrid. Y recuerdo una entrevista de hace dos años o tres más o menos a Fábregas, a Cés Fábregas en Markup, que comentaba que Guardiola, cuando él estaba en el Barcelona, cuando ambos coincidieron en el FC Barcelona, Guardiola como entrenador y él como jugador, les dijo a los jugadores, cuidado, hablando del Real Madrid, cuidado porque cuando mejor estamos y más tenemos el balón, ahí es donde el Real Madrid es más peligroso. Bueno, esto lo quería recordar ahora porque viene a colación de las propias declaraciones de Guardiola en el día de ayer. Las he recogido la traducción del diario, aquí lo tenéis ya en pantalla, y dice Guardiola, le preguntan, ¿puede ser un problema el martes ante el Real Madrid que tiene jugadores muy rápidos como Vinicius o Rodrigo, el hecho de que el City, por ejemplo, ayer sufrió corriendo hacia atrás? Y dice Guardiola, sí, sé la razón por la que pasó hoy y tienes razón, tenemos que arreglarlo, de lo contrario será difícil, tienen muchas cualidades, pero una de ellas son los jugadores rápidos y de transición que tiene el Real Madrid. Por eso quería traer yo estas declaraciones de Cés Fábregas en este vídeo, aunque parezca que no tengan mucho sentido porque desde hace dos años, tres años, pues para que veáis que más o menos Guardiola sigue teniendo esa misma preocupación. Es decir, Guardiola entiende que cuando ellos tienen mucho balón, el Manchester City en este caso, cuando tienen mucha posesión, pero no amenazan o no terminan de amenazar, es cuando el Real Madrid es más peligroso. Porque el Real Madrid históricamente se ha sentido muy bien a la hora de correr. Es un equipo que está capacitado, sobre todo con la CMK en su momento y tal, para dominar partidos, para llevar el peso del encuentro, para ser un equipo protagonista, pero que nunca rehuye la posibilidad de tener un bloque un poco más bajo y contragolpear, sobre todo ahora que tiene, la gente, lo ha dicho el propio Guardiola, o lo preguntaron al propio Guardiola, mejor dicho, como Vinicius, como Rodrigo, y sobre todo una amenaza nueva, que es Jude Bellingham, que quizá atacando el espacio no tenga la velocidad de Vinicius, de Rodrigo, tal, pero sí que es un futbolista muy habilidoso a la hora de detectar esos huecos, esa entrada desde segunda línea, y de hecho muchos de los goles que ha metido esta temporada han sido así, apareciendo por sorpresa desde segunda línea, atacando ese espacio que ni la defensa está defendiendo, ni ningún otro jugador del Real Madrid está ocupando. Y a Guardiola le preocupa mucho eso, básicamente porque el propio Guardiola lo ha sufrido contra el Real Madrid, quitando la eliminatoria de la temporada pasada, donde el Manchester City, sobre todo en la vuelta, fue absolutamente dominante y arrollador por momentos, bueno, es que el partido de Tiejas fue un festival del Manchester City, si nos acordamos de la famosa eliminatoria de las remontadas, el partido de ida, el Real Madrid sobrevive con contragolpes, hay un gol de Vinicius extraordinario que viene a través de un gran contragolpe conducido por el mismo, hay varias ocasiones del Real Madrid en el de Tijas que vienen con transiciones muy rápidas, aprovechando los huecos que solía dejar el Manchester City, sobre todo a espaldas del centro del campo, y entonces Guardiola teme que por ahí puedan ir los tiros del Real Madrid, seguramente, y pese a que ya han pasado 10 años, tenga en mente todavía lo que sucedió en el Allianz Arena, en ese Bayern 0-Real Madrid 4, que todos os acordaréis, y fue un Real Madrid que contragolpeó de manera fantástica. Hay un gol de Cristiano Ronaldo a pase de Gareth Bale en un contragolpe que inicia muy bien Karim Benzema, que es un espectáculo y que define muy bien lo que está hablando Guardiola. Es decir, Guardiola yo creo que entiende que la eliminatoria va a ir por el camino del Manchester City, va a monopolizar la posesión. Habrá algún tramo pequeño donde el Ramadi quiera tener un poquito el balón para ir saliendo un poquito, para desahogarse en esa salida de presión del Manchester City y para tener un poquito más de protagonismo, pero lo más normal es que un gran porcentaje de la eliminatoria sea con el Manchester City teniendo la pelota, con el Manchester City tocando mucho por dentro, con el Manchester City juntando a De Bruyne, juntando a Rodri, juntando a Bernardo Silva y demás, y ahí es cuando el Real Madrid va a tener la posibilidad de robar y hacer daño, porque el Manchester City este año está sufriendo bastante en las transiciones, te diría que más que la temporada pasada, es un equipo que a la espalda de Rodri sobre todo suele dejar bastantes huecos, ahí aparece la amenaza de Bellingham y ahí puede aparecer un hombre como Toni Kroos, que es un experto a la hora de lanzar este tipo de contragolpes. Veremos qué profundidad tiene luego el Real Madrid en los laterales, con Carvajal, seguramente con Mendy algo menos, lo quiero hablar esto con Miguel Ruiz luego en el vídeo que colgaremos a última hora del día analizando este partido, pero sí que entiendo que, va a decir Ancelotti, Guardiola tenga ese miedo, es decir, y aquí volvemos al principio, el Real Madrid, a ver, te puede eliminar el City, es normal, estamos hablando de un grandísimo equipo de Europa, el actual campeón de la Champions, pero yo sigo sin tener la sensación de que el Real Madrid vaya ahí poco menos que a ser una mera comparse que se vaya a otro carro. Yo creo que el Real Madrid va a competir, creo que habrá aprendido de los errores del año pasado, tanto Ancelotti como muchos de los jugadores que hicieron una muy mala eliminatoria, sobre todo en el partido de vuelta, tienes una arma nueva como es Jude Bellingham, tienes a Rüdiger siendo uno de los mejores centrales del mundo actualmente, tienes al equipo descansado, que eso es muy importante, yo creo que en ese sentido el Real Madrid va a poder amenazar al City, que repito, tendrá la posesión, pero si no le genera estrés al Real Madrid, eso le va a llevar a que el propio Real Madrid pueda robar con más asiduidad y pueda hacer mucho daño al contragope, porque el City en transición defensiva, sobre todo si Kyle Walker, gente así no está o están mermados, puede pasarlo muy mal. El Real Madrid tiene velocistas arriba, como los ha tenido siempre, y eso puede decantar un poquito la balanza en ese aspecto en concreto, a favor del equipo de Carlo Ancelotti. Así que vamos a ver si el Real Madrid también lo enfoca por ahí, incluso en el Bernabéu. Oye, mira, no te voy a regalar descaradamente la pelota, porque tampoco le hace falta al City que se la regalen, pero sí que va a haber momentos en los que voy a querer que la tengas tú, yo voy a guardarme un poquito atrás, pero voy a lanzarme con mucha velocidad al espacio, con Vinicius, con Rodrigo, con Bellingham atacando ese espacio y ya veremos si hay alguna que otra subida de los laterales o del propio Fedor Alverde también apareciendo en esa zona de tres cuartos. El Real Madrid no va a ser dominante, el Real Madrid no va a llevar el peso del partido como puede llevar en muchos encuentros de liga y demás. El Real Madrid va a tener un perfil más pasivo en ese sentido, pero precisamente es lo que más teme Guardiola, que cuanto más domine el City, si no es capaz de llevar al Real Madrid al estrés como se hizo en el Etihad hace unos meses o hace un año, ahí el Real Madrid se pueda venir arriba y pueda responder con transiciones que hagan muchísimo daño a la estructura defensiva del Manchester City. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.